Que es lo que a mí lo quita, voy pa' hacerlo a buscarte Ponte algo bien cabrón, que hay paparazzis en el vest La de hoy es de Japón, ayer me hablaba una en francés El sexo, el enguaje Tengo una vuelta por el blog, la chamba está en la chanel Tengo la mente en modo de puerto, envidia no me va a coger Aunque tenga más que un millón, el barrio siempre va a volver Todos los míos saben Cargo el magazine, triple H en el ring Siempre me voy a link, New York City con las timas Corrado escuchando los huevos en la calle Cachando una baby que andan por el barrio Este flow no te sale por más que lo enseñe Tenemos más trucos, que impactó el calle Ella lo mueve, lo mueve en el tubo Siempre lleno bien el culo De su boca me pasa el humo Una novia, ella tú Y me gusta así Media bicha, se aquieta con el beat Le doy a diario, soy el Didi Tengo un party en casa, welcome to my group ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tengo un flow? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que me lo quitas? ¿Vos pasas a buscarte? ¿Ponte algo bien quebrón que hay para si se en el rest? Eh, la de hoy es de Japón Ayer me hablaba una en francés El sexo es el lenguaje Dando una vuelta por el blog La chambeta en la chanel Tengo la mente en moda Por tu envidia no me va a coger Aunque tenga más de un millón Por el barrio siempre va a volver Todos los míos saben A tu dame la fama yo me la chiche Fin de semana son pa' de biches Chicha mi piche Aquí pa' de jamal Pongo a que mame, que mame, que mame Tirao a la mala pa' que ella no llame Joder con chance, te joder los planes Y joder con toste, como los caimanes, yeah Cuatro contratos, sin trato, en un plato, dos datos, mis bienes, ya no los comparto Yo soy un piche de la taza, lo sabe, guapo De rango su día yo estoy nivel Rambo Talamba me la han vuelto, talambo Los míos besándola, ¿qué está pasando? Pasándola rica en el cuarto Picando la rola en dos canas, ya dicen que pinta Pero pa' mí que pinta y rapa, yo me miro al espejo Y no te veo, es un rockstar, pero sin un tractor Quiero una portal, tengo la torta Por eso se monta, que aun tú no la juntas Te se moñando en un chica 10,000 Con tus ciertas putas se ponen feri Y yo extraño a esta bicho, y yo extraño a mi ex Pero este día es mío, 100% flex Tengo 100% Anderball No 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 Gracias por ver el video.